Vamos a hacer hoy un trabajo, un trabajo de lo más fuerte, de lo más espectacular que pueda haber, de lo más poderoso, porque es un trabajo para que tu ser amado esté arrastrándose a tus pies. Y es un trabajo que vamos a hacer con una serpiente. Ya hicimos trabajos con arañas, con sapitos, porque yo sí hago verdadera brujería chingona, y lo que es la brujería, ¿verdad? Así que vamos a hacer un trabajo que se llama Arrastrate a mis pies y es con una serpiente. Vamos a hacer un muñequito y la serpiente dentro del muñequito nos va a ayudar precisamente a que la persona esté desesperada, nos busque, esté con nosotros y se quede con nosotros. Es un trabajo de los más fuertes que hay porque es para que el ser amado se arrastre a tus pies. Así que vamos a hacer este trabajo. Este trabajo se hace dentro de un muñequito. Aquí ya tengo el papelito con los nombres de las personas, ya tengo las fotografías, y voy a colocar mi papelito en medio de mi trapito, porque acuérdate que para hacer los trabajos que me piden los clientes, pues yo utilizo muñequitos y frasco. Estos son fetiches brujos que nos van a ayudar a jalar el cuerpo, el alma y el espíritu de nuestro ser amado para dominarlo, enamorarlo y que esté con nosotros. Voy a colocar el papelito y la serpiente en la parte del medio, ¿sí? del papelito. Ahí está. La serpiente, pues es la arrastrada en la magia y es para que tu ser amado se arrastre de amor por ti. Y tengo muchos testimonios, no se los he colocado, pero tengo muchos testimonios de los trabajos con frasco. Ahí está. De los trabajos con frasco que yo he estado realizando. Este muñequito representa el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona al cual vamos a consagrar. Muñeco, tú no eres un muñeco, tú eres cuerpo y alma de... Muñeco, tú no eres un muñeco, tú eres cuerpo y alma de... Muñeco, tú no eres un muñeco, tú eres cuerpo y alma de... Y yo quiero que vengas y te quedes con esta persona que te arrastres y te humilles a tus pies y no tengas ojos para nadie más. Así sea y así será. Entonces ya este muñequito, pues lo voy a preparar dentro del frasco para que se pueda dar ese triunfo en el trabajo que me pidieron de amor, ¿verdad? Para que estén juntos y que se quieran, le vamos a poner verbena, nunca puede faltar la verbena porque la verbena es la planta por excelencia de la diosa Venus y entonces nos ayuda a traer buenas relaciones sentimentales. Le vamos a colocar rosas de castilla también para que se despierte el amor entre estas personas y le vamos a colocar también coco rallado, un poco de coco rallado. El coco rallado lo que hace es romper las brujerías, si están haciendo brujerías en la relación pues el coco rallado rompe ese tipo de brujerías. Y le vamos a echar mirto rojo, aquí si no hay plantas no hay brujerías, siempre, siempre, siempre tiene que haber plantas mágicas en los trabajos porque sin las plantas no hay brujerías. Ya no terminé de darles el curso de las plantas mágicas, me voy a agarrar a hacer algunos videos de las plantas mágicas para que aprendan como, y voy a hacer una lista de reproducción de puras plantas mágicas para que aprendan como se utilizan las plantas mágicas. El muérdago es realmente increíble, el mirto es muy fuerte para el amor, hay plantas que se pueden utilizar para el amor muy fuertes. Bueno, una vez que tenemos esto vamos a llenar nuestro frasquito de agua de rosas, el agua de rosas siempre, siempre nos va a meter en armonía con nuestra pareja, que esté con nosotros y que se dé una relación estable, y le vamos a colocar miel de amor roja, ¿sí? Esta miel de amor roja, que luego les voy a enseñar cómo hacerla, también nos va a ayudar. Esta miel que parece sangre, incluso se hace sangre de la niña, sangre de murciélago, con esta miel roja se hace sangre de Juan el Conquistador, de Paloma, se hacen algunos hechizos también fuertes, para provocar que precisamente la pareja esté con nosotros y se quede con nosotros, ¿sí? Aquí está, le voy a colocar más rosas, más agua de rosas, le voy a mover mi frasquito para condensar toda la energía dentro del frasco. Este frasco es un frasco fuerte, es un frasco que se utiliza para atrapar el corazón de una persona tan grandemente, hasta que se quede contigo y que no tenga ojos para nadie más. Así que mis guerreros de luz, pidan sus trabajos, aquí está nuestro trabajo fuerte para que una persona se arrastre a tus pies y se quede contigo. Es un trabajo fabuloso. Cuídense mucho, yo soy la Madriana Consejera Espiritual, pide tus trabajos, pide tus trabajos para dominar a la persona y que regrese contigo. Besos.